¿Qué te da por darte si lo que tenía ya te lo di? Siempre ha sido tuyo, ¿deso estás segura? ¿verdad que sí? Y ahora en adelante te toca el turno venir a mí Venga a complacerte cuando me pediste, te compro así Venga a complacerte cuando me pediste, te compro así Y si no me das, lo que ahora yo a ti te estoy pidiendo Mi muerte es segura, pues por tu amor estoy muriendo Mi muerte es segura, pues por tu amor estoy muriendo ¿Qué te da por darte si lo que tenía ya te lo di? Siempre ha sido tuyo, ¿deso estás segura? ¿verdad que sí? Y ahora en adelante te toca el turno venir a mí Venga a complacerme cuando me pediste, te compro así Venga a complacerme cuando me pediste, te compro así Y si no me das, lo que ahora yo a ti te estoy pidiendo Mi muerte es segura, pues por tu amor estoy muriendo Mi muerte es segura, pues por tu amor estoy muriendo Yo te aviso Compláseme, compláseme, cuando tú me pidas no te daré Compláseme, compláseme, tú sabes bien que no te olvidé Compláseme, compláseme, por eso quiero que tú me des Compláseme, compláseme, tú sabes bien que te compras aquí Compláseme, compláseme, tú sabes bien que ya yo te di Compláseme, compláseme, por eso quiero que tú me des Compláseme, compláseme, tú sabes bien que no te olvidé Compláseme, compláseme, tú sabes bien que ya yo te di Compláseme, compláseme, tú sabes bien que no te olvidé En Casillas soy Dios De Isabel ¡Escurta, escurta! ¡Escurta, escurta! Si me das, yo te doy Compláceme, compláceme Cuando tú me pidas lo te daré Compláceme, compláceme Por eso quiero que tú me des Compláceme, compláceme Tú sabes bien que no volveré Compláceme, compláceme Tú sabes bien que no te olvidé 飢me, compláceme ¡Muchas veces y royaltyiu! ¡Sí, Eddy! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina